A la de tres hacemos el baile, ¿vale? Pero cuando yo acabe de decir tres, ¿vale? O sea, en plan, cuando se acabe la S, le das, ¿vale? Tres. No, va a ser tres. Y ya, al final de la S, ¿vale? Venga. Una, dos, tres. Parece un público aplaudiendo. Marcos, tío. Otra vez, otra vez. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? No, se la veis, cabrón. Otra vez. A mí me salía que eras tú el que no lo hacía a la vez. Sí, bueno. Es que tío. A la de tres, ¿vale? Uno, dos, tres. Ahora sí, ahora sí. A mí no me sale, a mí no me sale. A mí no me sale igual. A mí me sale mal, porque a todo le va mal, así que da igual.